Yo sé que hoy tenía algo que decirme Y me he encontrado más de luz tal vez porque siente miedo Por quien sabe cómo irme Yo sé que hoy tenía que irme Que no haya cómo despedirme No cuesta por mí, no sienta pena Yo resuelvo su problema y me arreglas a mí Yo me voy, yo no me voy si un sienta no me quedes Antes de que me lo dudara todo Yo me voy, me voy, quiero ser tranquila Y yo ya me voy, yo no me voy si un sienta no me quedes Y no te gustas ver De su más reciente amor De su más reciente amor De su más reciente amor Muchas gracias Houston, Texas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias